Música Acá estamos en el colegio Arturo Prat Chacón con el programa La Cultura se Vive en mi colegio. La idea de este programa es hacer actividades de sensibilización y de mediación artística con el objetivo de fortalecer la educación artística de niños, niñas y adolescentes. Música Sabes que ha sido maravilloso, los chicos están súper entretenidos, la temática es muy importante, hace una reflexión pero muy severa. Están poniendo atención todo el momento, es algo la verdad que sorprendente. Igual felicitaciones a todo el equipo porque la escena, la temática, las chiquillas, las payasas están pero perfectos. Música Estamos con Gemita que es la directora del colegio Arturo Prat Chacón para que nos cuente un poco más de la importancia de la vinculación entre las obras de teatro y las organizaciones culturales locales y la comunidad educativa. Hola, muy buenas tardes. Mira, la verdad en este momento me encuentro muy emocionada porque veo la participación de los niños. Estas obras de teatro vinculan y acercan a los niños a la creatividad, a las emociones de ellos. Me interesa y les doy las gracias a ustedes por venir por acá porque no siempre tenemos estas dramatizaciones donde hacemos acercar a la cultura. La cultura los niños tienen que vivirla y qué mejor que vengan acá al colegio y no la vean solamente afuera. Música ¿Te parece importante este tipo de iniciativas de formación artística en los niños y niñas? Sí, es bastante importante esta experiencia porque permiten conectarse con el arte, salir de las salas de clase y poder tener otras vivencias de educación que son tan importantes como también matemáticas, lenguaje. El arte es parte de la vida, es parte de la persona y también de la ser comunidad. Música La experiencia estuvo muy buena en sí, estuvo entretenida. Me gustó mucho, estaba súper divertida. Era también muy graciosa y fue muy graciosa la parte cuando se le cayó el computador, el inodoro. ¡Hola! Somos la compañía Circonciencia y hoy día estuvimos muy felices de poder presentar en el colegio Arturo Prat Chacón. ¿Cómo la pasaste, Jaiaya? ¡Ay, la pasé increíble! Y los niños también, eso fue lo mejor. Estaban súper atentos, se portaron maravillosamente bien y participaron en todo. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.